Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, y hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud. Muchos ciegos son, porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Un saludo.